¿Qué tal amigos? Gracias por visitar nuestro canal. El día de hoy recordaremos juntos a Marielena Velasco, la inolvidable India María, una extraordinaria comediante de la industria del cine nacional, quien brilló en el escenario cómico de la época de oro del cine mexicano. Marielena se consagró entre los grandes, gracias a sus dotes histriónicas. Cabe destacar que la actriz también fue bailarina, actividad en la que lucía su bien torneada figura. Velasco también es recordada por su labor altruista, pues siempre luchó por ayudar a los menos favorecidos. Sin embargo, no todos fueron éxitos en la vida de la también llamada India Nicolasa, pues a muy temprana edad perdió a su padre, motivo por el cual ella, su madre y sus tres hermanos tuvieron que emigrar a la Ciudad de México en busca de oportunidades para sobrevivir económicamente. Además de la muerte de su padre, años más tarde sufrió la muerte de su esposo y padre de sus hijos, hecho que la llevó a una profunda depresión. Las calamidades no daban tregua a la histrioniza, debido a que durante varios años luchó contra el agresivo cáncer de estómago que padecía. María Elena Velasco Fragosi nació en Puebla el 17 de diciembre de 1940. Fue mejor conocida como la India María, exitoso personaje que la encumbró hasta los cuernos de la luna y la llenó de popularidad por su gracia y agilidad para manejar el humor blanco y que a la vez la convirtió en todo un ícono de la comedia nacional. María Elena fue una actriz, comediante, cantautora, bailarina, guionista y cineasta mexicana. En sus inicios se convirtió en vedette, pues debido a la muerte de su padre, víctima de una infección en la vena horta, su familia se vio en la necesidad de buscar trabajo para sobrevivir, no quedando otra alternativa que buscar fortuna en la Ciudad de México, participando en bailes en el Teatro Tivoli, donde alternaba con su hermana Susy. Además incursionó en la radio, donde no tuvo tanto éxito, pero también le ayudó para sostener a su familia. Fue hasta el año 1968 que María logró conseguir pequeños papeles ayudada por el director cinematográfico Miguel Moraita. Cuenta la historia que el personaje de la India María surgió luego de que el director puertorriqueño Fernando Cortés le propusiera interpretar a una mujer indígena llamada Elena María y tras dicha actuación se convirtió en el famoso personaje. Otras fuentes afirman que la personalidad de la India María se dio luego de que el actor Fernando Soto Mantequilla le pidiera apoyarlo, pues el actor que colaboraba con él no asistió al programa cómico que encabezaba Soto, por lo que decidieron emplear a María caracterizándola como una indígena masagua. La actriz sorprendió gratamente con su improvisación, tanto al público como a la producción. De su vida privada solo se sabe que contrajo matrimonio con el actor y coreógrafo ruso Vladimir Lipkis, conocido artísticamente como Julián de Meriche, quien era 31 años mayor que María, con el cual tuvo dos hijos. La pareja se mantuvo junta hasta la muerte del Istrión, ocurrida el 27 de julio de 1974. Tras el éxito que alcanzó la India, le llovieron las participaciones cinematográficas y televisivas, pero como siempre sucede, vinieron malos tiempos, debido a que en un certamen de belleza en televisión le preguntaran a María qué haría si fuera presidenta de México y ésta contestara, pues miré a Acapulco a gastarme mi buen dinero en mí y en mi familia. Comentario que molestó al entonces mandatario de la nación, quien sin pensarlo habló a telesistemas para exigir la salida del aire de la actriz, vetándola de la pantalla chica por espacio de 15 años, mismos en los cuales María se dedicó a hacer cine. A inicios de la década de 1970, la popularidad de María Elena Velasco estaba en franco ascenso y se presentaba en diversos programas de televisión y radio, incluyendo los espacios conducidos por Francisco Rubiales Calvo, quien era mejor conocido como Paco Malgesto, con quien inició una gran relación y debido a su cercanía e importancia dentro de la farándula, ambos fueron considerados para participar en la película Tonta, Tonta, pero no tanto, en el año 1972. Pese a que María Elena nunca dio escándalos, personas malintencionadas inventaron que la artista era madre de Denise Guerrero, vocalista del grupo Belanova, rumor que según se dice, la comediante alcanzó a desmentir antes de morir, diciendo que ella solo tenía dos hijos, Goretti e Iván Lipkis. Goretti quien es escritora e Iván que se dedica a la dirección de cine, sin embargo, ambos se han mantenido alejados del espectáculo, haciendo su labor fuera de los escenarios. En una entrevista del equipo de una cadena digital, Goretti Lipkis, hija de la India María, explicó que su mamá logró desmentir esta postura durante una conferencia de prensa. Relató que cuando María Elena Velasco presentó su última película, La Hijo de Moctezuma, una reportera se le acercó a preguntarle si era verdad que la cantante Denise Guerrero era su hija. En ese momento, la India María le comentó que no, ya que solo tenía dos hijos, Goretti e Iván. A la par del rumor antecitado, salió a la luz una mujer argumentando que ella también fue hija de Marielena Velasco y aseveró que su padre fue Raúl Velasco. Se trata de la empresaria Mirna Velasco, quien reveló en entrevista que su madre la regaló con una empleada, pues no tenía el tiempo para cuidarla. Durante los siguientes años, la India María siguió participando en diferentes programas junto a Paco Malgesto, como invitada y al mismo tiempo se encargó de alimentar los rumores del supuesto romance con Raúl Velasco, con quien a través de su personaje coqueteaba en cada ocasión que estaba como invitada en Siempre Domingo, donde se dirigía al polémico conductor como su güerito. Surgieron así fuertes habladurías sobre un supuesto triángulo amoroso entre Marielena, Raúl Velasco y Paco Malgesto. Sin embargo, ninguno de los involucrados aceptó dicha situación y fue en el año de 1978 cuando esta historia llegó a su final, pues Paco Malgesto falleció. Tras la muerte del exesposo de Flor Silvestre, las teorías del supuesto romance entre Raúl Velasco y la India María se intensificaron, pues las apariciones de la actriz en Siempre en Domingo se fueron haciendo cada vez más frecuentes y como se mencionó antes, ambas personalidades de la televisión se enrolaron en un juego de coqueteos que mantuvo cautivo al público mexicano durante muchos años. Incluso este número se mantuvo vigente hasta la última emisión del emblemático programa en el año de 1997. 1997. Desafortunadamente, la querida India María contrajo cáncer de estómago y tras cinco años luchando contra este terrible padecimiento, murió el primero de mayo de 2015 a los 74 años de edad. Fue incinerada a petición suya y sus cenizas, según su hijo, estarían en su casa y la de su hermana. Durante el sepelio de la actriz, su hijo fue cuestionado sobre si haría un homenaje a la histrioniza, a lo cual contestó, no habrá ningún homenaje, porque a mi madre no le hubiera gustado. Y bueno amigos, esta fue una breve semblanza en la vida de María Elena Velasco. Les reiteramos nuestro agradecimiento y los esperamos en nuestro próximo video.